Bueno, bueno, bueno chicos, ojo porque espérate que Trevor estaba hablando por teléfono Madre mía, este hombre Vale, bueno, pues estamos aquí en un nuevo episodio de GTA V campaña Estoy aquí con el personaje Trevor, aunque me gustaría, no sé si puedo cambiar a Michael y hacer misiones No, no puedo, Michael y Frank tienen que pasar desapercibidos tras algo Ah, amigo, vale, vale, o sea, de momento, ahora mismo solamente puedo hacer misiones con Trevor Porque ahora mismo Michael y Franklin están como desactivados en el juego, me diréis ¿Por qué están desactivados? Pues porque hicieron la misión de la joyería y ahora están los dos como... Hicieron el atraco de la joyería y ahora están los dos como escondidos Y no los podemos utilizar porque tienen que estar escondidos para... Pues eso, para que la policía no los encuentre y nada de eso Entonces nada, pues tenemos que hacer misión con Trevor Y nada, pues recordamos el episodio anterior que básicamente lo que pasó es que Trevor entró en acción O sea, Michael se pensaba que Trevor estaba muerto Y... y bueno, pues Trevor se enteró de que Michael estaba vivo porque lo vio en las noticias o algo así Trevor se enfadó o algo de eso y ha dicho que va a ir a buscar a Michael, creo, o algo así En fin, vamos a ir a la misión que me dice aquí en el minima para que vaya de Trevor Y a ver qué tenemos que hacer Creo que vamos a un bar, si no me equivoco Uy, la curva, chaval Efectivamente, aquí se va a liar, ¿eh? Esto tiene pinta... este es el típico bar en el cual terminan a piñas todos O sea, no sé por qué, pero me trae esos recuerdos A ver qué hay aquí dentro, vamos para allá ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Esto qué es, loco? O sea, es que ha sido decirlo y... LOL 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 ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No está empezando a hacer lo mismo! ¿Qué pasa si estas? ¿Quién es este niño? Vale, parece que esta gente son empresarios, tochos y parece que son tan tochos que hasta las propias reuniones de los negocios importantes van de droga hasta arriba A ver, ¿quién es este chef? Madre mía Vale, o sea, vamos a ir a enseñarle ahora las instalaciones a estos señores porque parece que tienen unos negocios con los cuales podemos negociar Vale, o sea, están hablando de para qué quieren la droga Ok, aquí se va a liar, ¿eh? Porque, según me han dicho, vienen ahora gente para acá para matar a Trevor porque se creen que Trevor ha matado a un señor y es verdad que lo ha matado ¡Ojo! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Qué locura! Sala privada Y la ha metido en un contenedor Vale, chicos, se va a liar Madre mía Vale, ahí está, venga, venga, que van a pillar todos más rápido Vais a pillar todos más rápido, chaval Vale, cuidado porque a lo mejor pillo yo ¡Hala! ¿Cuántos son, tío? Pero si venían, venían tres coches y medio y aparecen por ahí doscientos mil millones de personas Venga, 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 venga Venga, todos muertos Hasta luego Hasta luego Y hasta luego, vale Falta un coche allí Tío, en realidad estas misiones están guapas Venga, 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 venga A ver, a ver, a ver, a ver, que se las piran por allí Han franqueado la puerta ¿Cómo que han franqueado la puerta? Siga, chef, vale Yo te seguiré, amigo chef ¿Dónde está chef? Eh, vale, por aquí, por aquí Vuelve con chef Ya estoy con chef Hola Buenas tardes Cuidado, cuidado, cuidado Vamos Venga, ya está, muertos todos Creo que es hora de los aztecas, no sé qué Vaya, empiezo a pensar que quieren matarme No, hombre, han venido para ti cinco coches con armas Y no te quieren matar Tú tranquilo, Trevor, de verdad, no te preocupes Eh, eh, que no se entra por la puerta ¡Es que vienes mal, loco! Estamos aquí atrincherados en la casa Pero esta gente, ¿qué pasa? ¿Que tienen los aztecas estos un ejército propio? ¿O cómo va la cosa? Venga, uno por allí Otro por allí Otro por allí Ahí está Venga, que vais a pillar todos más rápido Vale Tío, pero cuánta gente, o sea Debería de ser menos personas y que fuera más difícil matarle, ¿sabes? O sea, que fueran más buenos a la hora de disparar y eso Vamos Alguien me mata Cuidado Vale, 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 vale Está controlado Vale, falta otro cochecillo por ahí Vamos a ver si los matamos antes de que salgan Ahí está, madre mía Perfecto Creo que están atravesando la tienda Vamos a... ¿Cómo? Vale, dice que está atravesando la tienda Los aztecas estos En marcha, bajemos ya Vamos, vamos Ah, ya que voy No sé quién es el chef este ¡Eh, eh, 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 eh! Loco, 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 loco Vale, supongo que el chef este será el... Un trabajador de mi negocio de Trevor Phillips ¡Eh, eh, eh! ¡Hola, hola, hola! ¿Quién trae con el escopeta? ¿Quién trae? Ah, no, no, no Vamos, llegué a entrar con el escopeta y ya estoy yo más muerto Venga, crack A este lo voy a matar de un puñetazo ¡Madre mía! Si es que soy retrasado Chicos, ¿qué le hago? Me puede la... La emoción Vale, vale, empezamos aquí Menos mal, tío Esto es algo del GTA que me mola, tío Que no tienes que empezar la misión desde el principio del todo ¿Sabes? Que la empiezas desde aquí al lado Tío, me he venido arriba y quiero matarle de una patada, tío A lo película, ¿sabes? Venga, ya está Tío, es que este tarda un montón en morir, macho Tío, que te mueras ya, pesado ¡Hala, que hay más, que hay más! ¿Pero quién está ahí? Ah, creí que era la poli ¡Se la aspiran, se la aspiran! Vale, chicos, se la aspiran Vuelve a entrar y limpia el laboratorio Ahora supongo que tendremos que irnos en la camioneta a seguirlo, ¿eh? Ah, no, es verdad, es verdad Hay que sacar a esta gente de... Del congelador Venga, chavales ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué cojones? Madre mía Me pasará a firmar los contratos, dice Bueno Pues misión superada Efectivamente Ha sido misión un poquito cortita, la verdad Bueno, al menos ya hemos conducido las industrias de Trevor Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, un capítulo cortito La hemos liado aparte Hemos conducido también a un tío un poco raro O sea, un negociador de estos que venía drogado O sea, es que no sé quién es ese tío Pero creo que quiere droga Y yo qué sé O sea, tienen tanto dinero ya Que es que vienen a los negocios drogados enteros, ¿sabes? O sea, bueno Espérate, que me atropella el coche este de mierda Y nada, chicos Pues básicamente Este ha sido el episodio Estas son las industrias de Trevor Muy limpias Como él Tío, de verdad Nunca jamás me imaginé que fuéramos a meter aquí a estos dos señores Pero bueno Pues nada, por aquí los vamos a dejar Espero que les haya gustado este nuevo episodio de... 35 campañas Un episodio un poco cortito Pero bueno, no todos van a ser de 20 minutos, ¿sabes? O sea, alguno será también un poco corto Y otro a lo mejor pues serán de media hora, ¿sabes? En fin, bueno Dejad un pedazo de like Que la verdad es que estáis apoyando muchísimo la serie Me encanta que dejéis muchísimos likes Así que apoyar este episodio también con un pedazo de like Para subir más episodios de la serie de GTA Campaña Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo Super Mega Ultra Video ¡Hasta luego!